Traemos una moción para hablar sobre qué va a hacer el Gobierno de la Comunidad con los menas que nos van a mandar desde Canarias y que aquí parece ser que ahora cuando llegan, además los gobiernos, los municipios socialistas tampoco quieren acogerles y queremos hablar de cómo lo va a resolver el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cómo lo va a resolver la señora Díaz Ayuso porque la realidad es que estamos viendo un descontrol total con la inmigración ilegal en Madrid también aunque diga la señora Díaz Ayuso que no. Es sorprendente que aquí dicen que no quieren hablar de inmigración ilegal que no es competencia pero cuando van a Cataluña los señores del PP bien que hablan de inmigración ilegal llevan toda la semana hablando de inmigración ilegal y he escuchado al candidato en Cataluña del Partido Popular al señor Feijó, la señora Ayuso ha ido a Cataluña entonces allí si hablan de inmigración ilegal y aquí si hablamos de inmigración ilegal resulta que no decimos verdades, somos manipuladores, somos xenófobos somos racistas, ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? Hay un problema real también en la Comunidad de Madrid lo estamos viendo en muchísimos municipios de inseguridad en los barrios, de descontrol en los centros de menas de problema de servicios sociales que no son capaces de dar una respuesta para atender a la cantidad de inmigración ilegal que se está mandando también a la Comunidad de Madrid procedente no sólo de Canarias sino de otros sitios que también entran por barajas y queremos hablar de esto porque esto afecta a los madrileños y nosotros estamos aquí para hablar de lo que de verdad afecta a los madrileños aquí el gobierno está dedicado a insultarse con el gobierno de la nación hemos visto un espectáculo lamentable todos estos días en Twitter y en los medios en los que se dedican a insultarse, a hacer frasecitas ingeniosas pero no a atender lo que de verdad afecta al bienestar y a la prosperidad y a la seguridad de nuestros barrios Gracias.